Nuevos casos de delincuentes que reinciden luego de haber pasado fugazmente por el sistema penal y penitenciario abren el debate sobre esta famosa frase, la de la puerta giratoria. La asociación de fiscales exige más recursos, mientras que los funcionarios de gendarmería culpan a la falta de rehabilitación. Ha sido motivo de peleas, discusiones, enrostramientos, excusas y hasta promesa presidencial. Es la famosa puerta giratoria, un concepto que se acuñó para explicar cómo el sistema judicial y carcelario, según quienes emplean el término, no funcionan. Que los delincuentes se pasean por los tribunales y celdas como Pedro por su casa, entrando tan rápido como luego salen. Ante los últimos hechos, en que un hombre encuricó que se encontraba prófugo y habiendo quebrantado el sistema carcelario hace años, volvió a delinquir. Vuelve entonces ahora a ponerse el tema en la palestra. Hay que analizar el sistema en su conjunto. Y en ese sentido, yo digo, el sistema está funcionando de acuerdo a los parámetros que establece la ley. Y hoy día, si usted me pregunta si hay modificaciones que hacer para corregir ciertos espacios que pudiera tener la legislación para combatir mejor el delito, yo le digo que sí, hay harto espacio. Pero hoy día la orientación de todas las modificaciones legales que se han enviado al Congreso están orientadas precisamente a que las personas cumplan la mayor cantidad de su pena en libertad. Sin embargo, son miles los chilenos que constantemente han manifestado su molestia por ver como algunos delincuentes resultan impunes ante sus delitos o que simplemente reciben condenas irrisorias para volver a delinquir a la brevedad. Cuatro de cada diez hogares chilenos tiene algún integrante que ha sido víctima de algún delito. La puerta giratoria se da en aquellas personas que habiendo sido condenadas y habiendo llegado a cumplir una candena en encierro o no, es muy poco probable que esa persona pueda revertir esa trayectoria delictiva. O sea, lo más probable es que la persona, si es condenada, vuelva a cometer un delito después de haber cumplido la condena. De un nivel de reincidencia en adultos de 55% en los tres años siguientes al término de su condena. Y en el caso de las medidas que se cumplen en libertad es bastante más bajo, es un 27%, pero ello también puede responder a que quienes llegan a esas medidas en libertad son perfiles menos complejos. ¿Se trata acaso entonces de construir finalmente más cárceles como se prometió? ¿Hay que poner mano dura en los tribunales? ¿Cuáles son las soluciones que nos pueden guiar en el camino de poner, ahora de verdad, el candado a esta famosa puerta giratoria? Desde la agrupación de funcionarios de gendarmería, todo tiene su origen en que no existe un sistema de rehabilitación eficaz en nuestro país. Esto se debe desde nuestra perspectiva a la falta de rehabilitación que hay en el sistema penitenciario chileno. Hoy día las condiciones en los recintos no permiten que hagamos, y tampoco no tenemos, no contamos con el personal profesional suficiente para hacer rehabilitación. El hacinamiento, la falta de infraestructura. Por su parte, los fiscales, quienes también han recibido los dardos de la responsabilidad en estos casos, insisten en que están sobrepasados y que más recursos significarían importantes mejoras. Todo lo que se refiere a delincuencia, que es el tema más importante, uno de los problemas más importantes, de acuerdo a la gente, de acuerdo a la última encuesta CEP, hoy día nosotros no lo estamos atendiendo de la forma en que deberíamos, porque no hay una inyección de recursos que se necesitan hoy día, y nosotros hace más de un año que estamos diciendo lo que necesitamos de forma clara. Los funcionarios, su arrogancia y carrera profesional. Si eso a nosotros se nos otorga, le digo una cosa, la calidad de atención a las víctimas va a cambiar en forma notable y va a haber una percepción del público del trabajo que estamos haciendo nosotros. Diversos ángulos, explicaciones y soluciones posibles para un problema que aqueja a la sociedad chilena y que mantiene a un importante número de chilenos con temor a salir de sus casas, con miedo a denunciar los hechos delictuales, por pánico a que el delincuente salga libre al día siguiente y pueda cobrar venganza. Y pese a que se prometió, se ha discutido y analizado, dicen en profundidad, hasta ahora la puerta aún gira y gira.